de que mantengamos la distancia uno con el otro, de que salgamos lo menos posible y que no nos rindamos ante esto. Sabemos que va a pasar y depende mucho de nosotros, así que hagamos caso a lo que el Ministerio de Salud recomienda y yo sé que dentro de muy poco vamos a salir adelante y vamos a estar en la normalidad y todavía mucho mejor. Que esto nos sirva para reflexionar muchas cosas que hacíamos mal y volver a la vida normal y haciéndolo mucho mejor. Salud.